Ubaldina Bedoya Calmona. ¿A qué hora había? Tengo 24 años. Para mí tejer significa, por ejemplo, uno saber que todavía, pues, a pesar de que ya tiene uno edad, que todavía es útil para algo, ¿cierto? Y tejer, pues, lo desestresa mucho a uno. Yo vengo aquí al costurero y yo me olvido de todo, ¿sí? Que me fascina la clase, aparte de que uno aprende muchas cosas, se, como que se distrae mucho. Y eso me sirve en la casa también de distracción, porque mientras estoy trabajando, vendiendo las obledas, vendiendo los polis, estoy como mirando, buscando historias, buscando algo que tejer. El costurero nos sirve a todas para tejer la historia de Moravín. ¿Me puedo sentar? Sí.